Hola a todos, estos son los gemelos en ruedas Twins on Wheels. Gracias por sus suscripciones y bienvenidos a los nuevos suscriptores a nuestro canal. Y les queremos mandar un saludo a todos y decirles que hemos estado bien haciendo diferentes cosas. Y sabemos que tenemos unos días que no subimos un video. Pero estamos felices de estar aquí de nuevo con ustedes y agradecer cada día de nuestra vida y decirles que estamos bendecidos. ¿Verdad, Alben? Sí, y que no nos hemos olvidado de ustedes. Que siempre, siempre hemos estado pendientes. Y que Dios nos ha bendecido y nos ha dado la oportunidad de vivir otro día de nuestras vidas. Y siempre andamos saludables, con buenas intenciones y que Dios nunca nos ha dejado solos. Y nos sentimos bendecidos por vivir un día más en nuestra vida y por ser ejemplos de ejemplos de que solo Dios sabe el destino de cada quien. Y que hay que vivir la vida agradeciendo cada día y por eso somos bien agradecidos. Y queremos también, Alberto, decirles a los jóvenes que seamos todos agradecidos y portémonos todo bien y cojamos buen camino. ¿Verdad, Alberto? Sí, y también le queremos decir a los padres de los jóvenes, educan y enseñen a sus hijos a coger buen camino, a ser bien respetuosos, amados y que se aman uno al otro y cuando ven una persona en necesidad, ofrecerle la mano sin hacer maldad y siempre hacer el bien. Porque mami nos ha enseñado desde chiquito que no porque estemos en estas condiciones no podemos creer mejor que nadie. Si nosotros queremos ser respetados tenemos que respetar a cada quien de ambos lados y desde chiquito a nuestros hermanos y a nosotros mami nos enseñó que para que nos respeten tenemos que respetar. Y por eso nos encanta cuando, Alberto, cuando vemos los videos de Nayib Bukele y como él trata de darle palabra de aliento y de educación a su pueblo sobre el respeto. Porque sabemos que el pueblo salvadoreño por medio de nuestras amistades sabemos que han sufrido mucho y que han pasado mucho trabajo para llegar al nivel que están ahora, y sabemos que no es fácil para los padres que tienen que ver que quizás sus hijos cogieron mal caminos y no fueron lo que los padres, los padres le enseñaron y es difícil, pero también sabemos y no somos políticos, Alberto, pero también sabemos de parientes y de familiares que por culpa del daño y no somos políticos, perdieron, perdieron a familiares o nunca se reencontraron con ellos y no saben de nada aún por lo que ha pasado. Y muchos familiares que saben que perdieron a su ser querido por culpa de la violencia y del mar camino. Y sabemos que todos somos humanos, pero sabemos también que si no se hace, no se hace el ejemplo de que se está haciendo el bien, nunca van, siempre van a creer que el mal está bien hecho, si no se hace el bien, se va siempre pensar que lo que está mal está bien. Y Nayib Bukele, te felicitamos y te apoyamos por lo que están haciendo y al pueblo salvadoreño, apoyen a Nayib Bukele y a su pueblo entero, porque lo que se está haciendo ahora es bueno para el, aunque no se vea en el momento a veces, es bueno para el futuro del país y para la generación futura también, y para todos los niños que ahora están creciendo, que puedan ver el bien y no tengan miedo de salir con sus padres a las calles como nuestras amistades. Los jóvenes no contaban cuando tenían miedo hasta salir a las calles, hasta comprar comida, no querían salir ni a sus patios por el miedo. ¿Yaib Bukele tú eres un héroe de verdad? eres muy respetuado por Dios, respetuoso por Dios y por todo el mundo entero que sigue el ejemplo para el mundo entero, no solamente para El Salvador, así debe ser para cualquier pueblo. Escuche una gente de la República Dominicana que le diga, que nosotros que le digamos que esos son una gente de la República Dominicana, esos son los valores humanos que se deben ver en un humano y en verdad felicitamos a Nayib Bukele porque sabemos que no es fácil la posición que él está. En un YouTube se oyó que uno dijo que quieren un presidente así en diferentes países y que así se debe hacer en cualquier país, no solamente en El Salvador. Vamos a partirlo para cualquier país, ese es el ejemplo que queremos en todos los países. Necesita un presidente con los valores y la fuerza y los cojones que tiene Nayib Bukele. Hay que tener el valor para hacer y hacerlo de corazón. Todo lo que vemos que hace Bukele no lo hace por interés personal, sino porque él aprendió por sus padres que eso es lo que debe hacer por sus padres que eso es lo que debe hacer el ser humano. Todos debemos llevar ese ejemplo y para el pueblo salvadoreño y a la policía que lo están apoyando, así se debe hacer por sus padres que eso es lo que debe hacer. Así se debe de hacer el humano. Y así, y ese es el ejemplo que debemos llevar mundialmente. Si todos fuéramos repetuosos, el mundo fuera un mundo diferente, todos lo tenemos que amar. Que Dios lo bendiga y lo queremos mucho. Dios lo bendiga a todos y al mundo entero. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.